Hola a todos otra vez, para el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me han estado pidiendo últimamente y bueno, como podéis ver, es el libro, digo, el libro, sí, Dios mío, de verdad, que mal voy es el vídeo sobre los libros que he usado yo o que estoy usando para estudiar japonés en realidad hoy os iba a traer una lección de japonés pero no me he dado tiempo a grabarla, lo siento, de verdad, lo siento pero estoy como súper ocupada y estoy como grabando los vídeos en el último momento porque es que no me da tiempo, así que bueno, he decidido traeros este vídeo porque me lo han estado pidiendo y pues no os preocupéis que dentro de, no sé, una o dos semanas más o menos os traeré la siguiente lección de japonés, así que pues eso, paciencia vamos a empezar ahora por los libros por si queréis ver pues qué libros podéis conseguir para ir estudiando y demás voy a empezar primero por el que siempre os nombro y que realmente yo es con el primero que empecé a estudiar no es exactamente este, pero bueno, sería este, es el Genki este es el que tengo en físicos, voy a enseñar solo aquí los que tengo en físicos y los que no sean en físicos los dejo por aquí en alguna fotito el Genki, o sea, yo empecé con los libros de el Genki pero este es el Genki 2, empecé con el Genki 1 que es en color naranja, es lo mismo, pero en color naranja básicamente y este es eso, pues el Genki 2 y también tiene cuadernillos, ambos tienen su propio cuadernillo y una de las cosas que este libro, para empezar a estudiar japonés o sea, si queréis estudiar por vuestra cuenta, pues ayuda un poquito lo bueno es que, o sea, no está todo en japonés, sino que también está en inglés o sea, está en inglés, con las explicaciones en inglés y luego pues tiene cosas en japonés y tiene pues sus textos en japonés y cosas así pero tiene la explicación en inglés, con traducciones si no sabéis inglés, pues es un problema, porque no hay libros de japonés en español básicamente, sé que están en una fundación o algo así intentando con profesores de japonés que están en España intentando hacer un libro, pues eso, en español pero de momento no hay, así que pues hay que conformarse con libros en inglés como por ejemplo, pues ya os digo, el Genki es el que estoy usando yo para las lecciones que os estoy dando porque como de momento es como la base, es con lo que yo empecé pues con eso, pues es lo que os estoy enseñando, obviamente y bueno, pues porque creo que es sencillito y eso no son muy difíciles de conseguir, seguramente los podéis conseguir pues entre Ebay, Amazon también he visto que se venden libros de japonés en CityJapan os dejaré los links abajo pero eso, si los encuentro, o sea, buscaré los libros si los encuentro, pues os dejo los links y eso, pues que sepáis que para empezar no están mal o sea, no son geniales, pero no están mal los libros de Genki, ya os he dicho el 1, el Genki 1 es en naranja y este es el Genki 2 y ya digo que trae su cuadernillo todo para hacer ejercicios y todo así, o sea, todo o sea, es bastante completo también el cuadernillo también tiene inglés lo que no sé es si este creo que no trae ah bueno, este también, los del Genki lo bueno es que te trae para kanjis también y practicar, o sea que está muy bien, o sea, el libro te trae al final sus kanjis sus listas de kanjis trae como un pequeño diccionario también de inglés a japonés y de japones a inglés y... ¿dónde están las listas de kanjis? bueno, aquí de eso estas son listas de kanjis y luego en el cuadernillo tenéis también al final pues para practicar así que lo malo es que este no te trae como en otros libros que os enseñaré que algunos traen como un librito aparte o dentro del libro ese trae un CD incluido ahí pero algunos se traen como un librito donde puedes comprobar las respuestas entonces siempre eso viene muy bien porque si estudias por tu cuenta así puedes comprobar si está bien o no pero en este caso, pues este no trae y si no tienes ni idea pues no tienes forma de corregir la verdad, eso es lo malo pero bueno que así para empezar pues ya digo está muy bien luego, en realidad yo o sea, yo estuve usando los del genki para lo que es básico o sea, como os he dicho varias veces yo estoy en la escuela de idiomas y la escuela de idiomas japonés son 8 años entonces yo usé el genki 1 para básico 1 y... o sea, básico son 3 años entonces yo usé pues eso genki 1 para básico 1 y el genki 2 para básico 2 y básico 3 básicamente porque es como que básico 3 es como una recopilación de todo básico o sea, todo japonés básico para presentarte los exámenes de educación y todo lo demás la cuestión es que cuando yo pasé a primero de intermedio o sea, lo que sería cuarto año de japonés me tuve que ir a Madrid para terminar, bueno para continuar mis estudios que en realidad si no lo sabéis o no os lo he dicho no lo sé pero este canal realmente lo empezamos cuando estábamos en Madrid y sí, o sea, me cambié o sea, pedí el traslado a la escuela de idiomas y el libro que usaba bueno, usábamos varios pero principalmente usábamos el Minna no Nihongo que no lo tengo en físico la verdad que sí no lo tengo el problema de ese es que si no sabéis nada de japonés es imposible porque es que el libro está completamente en japonés totalmente en japonés el libro y sí que he visto gente que está estudiando en Japón japonés o sea, extranjeros que están en Japón estudiando y el libro que usan normalmente es el Minna no Nihongo si no también hay algunos que usan otro que os enseñaré después que sé si lo tengo y también usábamos el de Japanese for Busy People pero ese yo no usábamos nosotros realmente lo tenía la profesora y sacaba ejercicios y cosas de ahí de ese libro pero la verdad es que no me gustaba mucho y a mí personalmente el Minna no Nihongo no me gusta no es porque sea un mal libro pero mientras que mis profesoras de aquí de mi ciudad nos han puesto como un libro para las clases y luego una serie de libros de apoyo entre los que está el Minna no Nihongo para mí usar el Minna no Nihongo para estudiar es muy complejo en el sentido de que estos libros bueno, estos se pueden decir yo pero bueno, eso estos libros te vienen como por temas te viene un tema en el que te hablan pues yo qué sé de viajes entonces como cuando por ejemplo estudiaba inglés cuando era pequeña o sea te vienen los temas como por ejemplo viajes pues entonces te sacan una parte de gramática obviamente pues gramática y con frases y todas asociadas a esa temática y luego pues te vienen un vocabulario unos kanjis y unos textos acordes a esa temática el Minna no Nihongo no el Minna no Nihongo básicamente va todo por gramática o sea el tema empiezas tema 1 la gramática no sé qué y entonces te vienen unos ejercicios para hacer con respecto a esa gramática y a mí así no me gusta la verdad o sea no me parece ni entretenido ni interesante así o sea estás como estudiando pura gramática entonces pues eso no sé si fue por el cambio de sistema de estudios que tuve de una ciudad a otra o así no lo sé pero a mí personalmente no me gustó el Minna no Nihongo pero no digo que sea mal libro o sea lo podéis usar pero yo os digo que está totalmente en japonés luego el siguiente libro que usé que fue al al volver de nuevo a mi ciudad fue el de Kiru Nihongo que es este de aquí que también tiene cuadernillo este es el de Kiru Nihongo 1 si es el 1 ¿verdad? si bueno este es el 1 no tiene número pero este es el de Kiru Nihongo 1 y por ejemplo este año he estado usando el de Kiru Nihongo 2 que es el mismo solo que es en verde es como un verde mal así más o menos color verde bueno y sí que he visto por ejemplo un compañero mío que se fue a Japón a hacer un curso este verano le dieron casualmente el de Kiru Nihongo el 2 que era el que usábamos el verde bueno no sé si es el 2 creo que sí o sea el verde creo que es el 2 porque he visto que hay uno rojo pero el rojo yo no lo he usado y eso pues ya veis que en algunas academias en Japón usan el de Kiru Nihongo o si no también usan este el de Kiru Nihongo en este caso pasa lo mismo que con el con el de de Kiru Nihongo que no tiene ya nada ni en inglés ni nada o sea está totalmente en japonés pero a ver si os enseño algo que tenga todo el texto os os estoy contando en imágenes ahora mismo bueno aquí está escrito por mí obviamente pero eso está todo completamente en japonés la verdad es que no es como mal a mí este no me disgustó tanto no también como digo es que es eso no son geniales también trae eso para un CD para los audios y porque este ejercicio trae pues en el libro trae audios pero lo que va va también por temáticas entonces me pareció que está bastante bien también tiene sus partes de gramática y así pero bueno ya os digo que de momento no se ha visto un libro que digas que está genial para estudiar japonés normalmente se van cogiendo como cosas de distintos libros porque si no es como que no no te sirve para realmente aprender lo que debería ser aprender y no sé enclobar todo ah este traía otro CD que no me acordaba te venía aquí también o sea trae uno por delante y otro por detrás no sé y este sí que trae lo que os decía antes este sí trae este librito dentro que es como el de las respuestas para que veáis todos los servicios que vienen aquí que tengáis como algo con lo que corregirlo y saber que si está bien o mal porque si no o sea no puedes hacer nada por fin eso entonces pues en este caso sí que es algo que es un libro que yo os recomiendo bastante cuando ya tengáis cierto nivel de japonés para eso para poder decir pues voy a estudiar gramática aunque sea así tengo que hacerlo por mi cuenta pues estudio gramática estudio temáticas estudio o sea por temas eso tiene imágenes y todo o sea está haciendo bien tiene ejercicios y lo bueno es que podéis hacer los ejercicios y corregirlos vosotros mismos porque os trae este librito y el cuadernillo creo que más o menos lo mismo o sea es un cuadernillo de ejercicios vamos o sea no tiene ninguna ciencia pero también pasa como el libro te trae el cuadernillito de ejercicios entonces aquí podéis comprobar pues la respuesta si a ver si está bien o no eso este era el de Kiru Nihongo otro libro que os voy a enseñar es el que usé o sea que usamos cuando pasé a sexto de Japón el sexto año que es el Jay Bridge to Intermediate Japanese que aunque el título esté en inglés o sea ahí viene así como Introducing Taking a Trip Cross Culture Future Mystery Best Partner Food and Health Education by Satoru Koyama bueno os viene como esto en inglés pero realmente que nos deje engañar porque el libro está completamente en japonés o sea totalmente en japonés lo podéis ver o sea está 100% en japonés lo mismo que tiene en inglés son los títulos como Introduction Composition Listening pero realmente están en japonés o sea 100% en japonés y bueno este no estuvo genial pero bueno si queréis que tengo algunas cosas escritas eh soy de o sea yo escribo los libros pero a latín no me gusta nada escribir hagole los libros y porque tiene ejercicios lo bueno que tiene este libro es como un poco como lo del de Kiru Nihongo es que traen ejercicios propios dentro del libro entonces podéis hacer esos ejercicios y practicar viene un poco de gramática explicada entonces no está tan tan explicada en este yo creo que está mejor explicada la gramática en el de Kiru Nihongo pero bueno pues tiene unos ejemplos donde podéis pues más o menos ver y lo que lo bueno es que trae ejercicios para practicar esa gramática y os trae también el librito como el de Kiru Nihongo donde podéis comprobar pues si las respuestas si los ejercicios están bien o no y creo que este tenía que traer un CD pero no me lo traía porque la cuestión es que yo este libro lo compré de segunda mano lo compré en internet en Amazon creo que lo encontré en Amazon de segunda mano y lo bueno es que pues estaba totalmente en blanco no tenía nada escrito que obviamente yo necesitaba escribir pero bueno creo que por eso no me venía en Google TV pero eso que no está mal o sea no es genial pero este libro no está mal y el otro que tengo en físico que os voy a enseñar es el Kanji Tamago que este lo usamos para o bueno lo he usado para estudiar Kanjis básicamente te vienen 700 Kanjis creo creo que sí que son 700 trae un CD también que el CD nunca lo he usado la verdad y también trae el librito este que es bueno para comprobar ah vale porque hay ejercicios que son de Kanjis pero que son de audio entonces el CD es para para hacer pues para hacer esos ejercicios y luego trae el librito para comprobar las respuestas como siempre los que no sean de audio pues obviamente los podéis practicar pues de normal o sea hacer los ejercicios comprobáis si está bien escrito o no viendo la lista de Kanjis o sea lo bueno es que trae como por temáticas también vienen como unas listas de Kanjis por temas y después lo que hacéis es hacer los ejercicios básicamente bueno para practicar esto es básicamente el libro de Kanjis o sea totalmente el libro de Kanjis ya digo no es como nosotros de gramáticas no Kanjis 100% y trae pues unos ejercicios a ver si encuentro bueno vale tiene aquí eso pues unos ejercicios para hacer y luego pues tiene un apartado también de audio que es este y entonces claro pues también vienen Kanjis o sea son frases con esos Kanjis que se han visto en esta unidad y entonces pues hacer los ejercicios y pues eso tiene también el librito que no sé dónde lo he dejado el librito pues eso para comprobar las respuestas de los audios y este libro la verdad es que está bastante bien a mí me gusta bastante y para estudiar a ver tampoco es que te llegue a mí no me llega personalmente esto para esto que lo escribes aquí no me llega para nada o sea yo necesito escribirlo 300.000 veces y aún así me cuesta muchísimo memorizarlos cuando ya llevas muchos es muy difícil para mí memorizar tantos Kanjis la verdad pero bueno sigo practicando escribiendo e intentando leerlos y demás pero bueno pues este es eso como digo este lo recomiendo bastante igual que los de Genkine de Kimifongo ya digo que los otros no es que estén mal pero a mí personalmente me han gustado estos porque son los que me han recomendado mis profesoras y realmente creo que me han funcionado bastante bien ahora que lo que no sé es si es mejor realmente funcionan bien con alguien que es profesor y obviamente te explica a hacerlos por tu cuenta a lo mejor por tu cuenta ya es mucho más complicado no lo sé y bueno estos son los libros que yo he usado en clase y que tengo en físico pero os quería recomendar también otros libros que bueno a mí me los han pasado mis profesoras pero no los tengo en físico así que por eso no los puedo enseñar pero bueno dejaré las imágenes por aquí que son los libros de Noken para los que no lo sepan el Noken es el examen de certificación oficial de japonés igual que en inglés hay pues el First el Afganist el Proficiency en francés es el Delfa en coreano es el Topic en chino es el HSK o algo así pues en japonés es el Noken realmente viene de otra palabra que creo que es Oriopushiken o algo así no lo puedo asegurar 100% porque no estoy muy segura pero bueno la abreviatura es Noken y hay creo que cuatro niveles el Noken empiezan del Noken 4 al 1 hay el Noken 4 porque creo que es básico B1 luego el Noken 3 es B2 el Noken 2 es C1 y el Noken 1 es C2 creo que he dicho bien B1, B2 C1 y C2 sí me dio lo siento si lo he dicho mal y yo estoy ahora mismo estudiando con los de Noken 3 porque me estoy preparando para el examen aunque no sé si me voy a presentar o no porque mi problema son los kanjis entonces como no soy capaz de numerizar todos los kanjis que debería saber pues me da un poco de cosa presentarme por eso básicamente pero pues eso que sepáis que hay los libros del Noken en realidad hay muchos estilos de libros de Noken y el problema es que no te vale un libro en concreto solo para estudiar para estos exámenes sino que necesitas como distintos es porque dices pues este libro es más completo en gramática pero resulta que flojea de vocabulario entonces me cojo otro que está mejor de vocabulario aunque a lo mejor de candies tampoco va genial entonces tengo que cogerme otro que resulta que los candies van muchísimo mejor pero lo que sea o sea la cosa es que tenéis que ayudaros de distintos pero todos para Noken pero de distintos y del nivel que queráis hacer obviamente a mi realmente los que más me están gustando son unos que no sé como sean pero eso los dejaré por aquí las imágenes que tienen como unos animalitos y eso la verdad es que me está funcionando bastante bien pero también tengo otros que son diferentes pero son todos de Noken 3 por lo que digo yo me estoy preparando para ese examen entonces pues obviamente estoy usando libros de Noken 3 yo os digo el más básico sería el Noken 4 creo que antes había Noken 5 pero no sé si lo quitaron o algo así pero bueno eso es lo de menos la cuestión es que estos son los libros que yo uso para estudiar japonés o que he usado a lo largo de los 7 años que he llevado estudiando bueno que llevo casi 8 años que llevo estudiando japonés así que eso pues espero que os sirvan de ayuda si los encuentro en internet os dejaré los links en la caja de descripción así que no os olvidéis de abrirla no os aseguro que puedan estar todos porque no sé si los encontraré o no pero bueno yo intentaré dejaros dejaroslos y si no pues aquí en el vídeo obviamente tenéis la lista de los o sea veréis los libros que os he enseñado así que podéis buscarlos por vuestra cuenta también si no los encuentro yo y pues espero que os haya gustado el vídeo y que os sea útil así que dadle un like suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y os aseguro que dentro de no sé una o dos semanitas tres como mucho os traeré la siguiente lección de japonés también seguirnos en nuestras redes sociales para estar en todos de próximas novedades próximos vídeos y muchas cosas más y nos vemos en el próximo vídeo iba a decir año pero debería decir matane la siguiente lección de japonés no es en el próximo vídeo se ve todos los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo que o no se despedimos en el próximo vídeo allí y nos vemos en el próximo vídeo